El sistema sobre mortelo embarcado sirve para dar apoyo al combate, ya que ofrece flexibilidad operacional, precisión y un manejo sencillo. El vehículo de combate de infantería Bantac S3 es un vehículo 4x4 tipo pick-up. Integra una cabina para una tripulación de cuatro personas, formada por el jefe del vehículo, conductor, cargador y sirviente. La cabina se encuentra completamente blindada para un transporte seguro de la tripulación. El vehículo incorpora dos estabilizadores que se despliegan hidráulicamente, los cuales permiten darle estabilidad y proteger la estructura absorbiendo la fuerza generada durante las operaciones de disparo. El sistema de mando y control está formado por un ordenador vehicular táctil, el cual lleva incorporado el software Talos. Este software calcula y genera los datos balísticos introduciendo las coordenadas del objetivo. Para ello incorpora un módulo de cartografía militar que permite la gestión táctico-operacional. El mortero está montado sobre una plataforma giratoria que permite realizar el tiro en 360 grados. La cadencia de tiro es de 12 granadas durante el primer minuto. Su alcance oscila entre 200 y 6.000 metros. Se puede desmontar de la plataforma para su utilización en tierra de modo convencional. El mortero puede ser operado en modo automático. Una vez introducidas las coordenadas del objetivo, tipo de munición, carga, etc., el sistema realizará automáticamente el cálculo balístico y apuntará el mortero en la dirección requerida. También se puede utilizar en tierra con una placa base y un bípode. Calcular los datos balísticos se realizará puntería de forma manual. El mortero estará preparado para poder realizar fuego.